La Secretaría de Salud del municipio de Envigado, como apoyo técnico del Proyecto de Cuidadores 2015 de Presupuesto Participativo, realizó labores de capacitación, de contratación y apoyo en la estructuración de la ejecución del proyecto. Atendimos a la comunidad vulnerable que requería acompañamiento en el cuidado de su salud a través de una red de cuidadores que se desplazaban hacia los hogares de personas en situación de discapacidad que requerían asistencia básica para movilizarse, para bañarse, para alimentarse, para evitar secuelas por la generación de heridas en su cuerpo. Entonces procedimos a entrenar personas de su misma comunidad para que adquirieran habilidades en el cuidado. En el año 2015, la Secretaría de Salud capacitó aproximadamente a 25 personas de la Zona 9 de los cuales la comunidad seleccionó a 9 para que realizaran labores de cuidado a personas en situación de discapacidad o con enfermedad que amerite atención permanente. El presupuesto tiene un monto más o menos de 104 millones de pesos con los cuales cubrimos la necesidad de lo que fue mano de obra, la parte de los insumos, todo lo que es la parte de seguridad social de los cuidadores a fin de que ellos tengan una protección también a nivel integral. Los insumos como tal cobijan la entrega de los pañales, cobijan también la entrega de las cremas antiescaras y de todos los suplementos alimenticios que requiera el paciente. Para el desarrollo de este proyecto, la Secretaría de Salud contrató a la Fundación Santa Isabel, quien se encarga de hacer la contratación de los cuidadores, de hacerle seguimiento, acompañamiento y de regular la entrega de insumos para apoyar el proceso de cuidado. Gracias a este programa, las familias han tenido un apoyo muy importante para el cuidado de los pacientes. El programa de cuidadores me parece muy importante. Vivo muy agradecida por el favor que nos hacen. El Señor es supremamente querido y viene dos veces en la semana. Viene un día por la mañana, otro día por la tarde y nos colabora muchísimo. De esta forma, la Secretaría de Salud aportó sus conocimientos para que el programa de cuidadores 2015 pudiera realizarse de la mejor manera.